¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de Xavi Hernández, vamos a hablar de la rueda de prensa que ha dado hoy Previo al partido de mañana, mañana partido importante, mañana partido que hay que ganar Si o si, tenemos que clasificarnos para la Champions y tenemos que clasificarnos como segundos Porque sería la mejor opción de todas para también jugar la Supercopa que optas a un título más Por lo cual, importante, y vamos a ver que ha dicho Xavi Hernández, venga, vamos a ello Bien, como os decía, vamos rápidamente a analizar lo que ha sido la rueda de prensa de Xavi Que dice, nos ha ido muy bien esta semana para poder trabajar y recuperar a gente Nos tenemos que animar, el lunes estábamos muy tristes y el martes un poco menos En miércoles empezamos a trabajar y lo hemos hecho muy bien No estamos últimamente para tirar cohetes y hemos también perdido dos oportunidades de oro Tenemos otro partido en casa muy similar a los de Cádiz y Rayo Necesitamos el triunfo para recuperar sensaciones y para sumar Todos nos jugamos mucho en este último mes, hay que hacer un esfuerzo bestial para meternos en Champions Luego, el plan con Ansu Fati, mañana daremos la lista Pero ya te adelanto que Ansu estará, está muy bien y ha hecho un gran cambio Está muy a gusto y tiene muy buenas sensaciones Mañana si todo va bien, jugará unos minutos como mínimo Se le ve sonriente y es diferencial, estoy muy feliz por poder ya, poder contar con él Ves cosas muy diferentes, es un jugador especial y nos irá muy bien Desde luego, mañana una de las grandes noticias es la vuelta de Ansu Fati Que contará con unos minutos, no sé cuántos, pero lo ha asegurado Xavi Arrández Y supongo que contará con 10 minutos, 15 minutos, algo así, poco a poco, con calma Pero la gran noticia mañana será que vuelve Ansu Fati Y creo que todos estamos bastante contentos con esta noticia Frenkie de Jong, lo he dicho muchas veces Frenkie de Jong marca diferencias y las tiene que marcar en cada partido Hemos tenido una charla, él y yo, a nivel individual y ha sido muy positiva El cambio ante el Rayo le dejó enfadado, es muy autoexigente Ha hecho partidos excelentes esta temporada Es capaz y tiene fortaleza y tiene capacidad para llegar al área y marcar gol Se lo he dicho, no veo muchos jugadores con sus condiciones a nivel mundial Tiene que poder transmitirlo Importantísimo de presente y futuro Palabras de Xavi Arrández que dice que ha tenido una charla cara a cara con Frenkie de Jong Y por lo que se ve, yo creo que Xavi no quiere venderlo Por mucho que la prensa esté diciendo y tal Yo no sé si el club lo quiere vender, no lo sé Pero Xavi lo que transmite es que no lo quiere vender Que es clave en el presente y en el futuro del club Desde luego, por condiciones, yo creo que no se duda de él Yo creo que por condiciones no se duda de que Frenkie de Jong es muy bueno Es muy bueno Situación económica y de Ansu Fati Esto es para el periodismo El crack tiene que estar a disposición del equipo No sé a qué te refieres como crack Yo entiendo el fútbol como algo que es siempre colectivo Si tenemos a uno solo que tira del carro Tienen que tirar todos y cada uno en su rol Está claro que Ansu es muy, muy diferente Tiene que ser muy importante de aquí a en adelante Uno de los que más Pero repito, no entiendo el fútbol con solo un gran jugador Lo que está diciendo aquí Xavi Hernández Le han dicho que si el Barça necesita un crack como era Messi, como era Ronaldinho Y dice que él no entiende el fútbol así Sino que entiende el fútbol de manera colectiva Que está muy bien que Ansu Fati es muy bueno Que lógicamente va a marcar diferencias Que es un jugador diferencial Que lo va a hacer muy bien Y eso está muy bien Pero que no entiende el fútbol como solamente con un carácter Que solamente uno tire del equipo Que tire del carro Que no, que tienen que hacerlo todos Todos tienen que tirar del equipo Todos tienen que hacerlo bien en su rol Es así Las bajas Dice que hemos tenido muchísimas bajas Y eso por supuesto nos ha dificultado muchísimo Las cosas para mañana Aún tenemos muchas bajas importantes Como Pedri Sergio Roberto que ha recaído Ousmane Dembélé Aunque dice que vamos a ver cómo está para mañana La verdad es que estos días ha quedado como un virus Y no ha estado bien del todo Pero dice que en verdad Que están siendo una mala temporada Con las lesiones Y esto es una realidad La temporada que viene Dice El Madrid puede ser hoy campeón de liga Que ya lo fue Y dice Si lo es lo felicitaremos Si suman ese punto Habrán sido mejores que nadie Es una competición tan larga Que la gana el que más lo merece Esto es así Es así No se puede decir otra cosa El que gana la liga Se la merece Fin Fin Y no queda otra Que felicitar al rival Aunque nos duela Es así La polivalencia de Anso Fati Me encaja en las dos parcelas En banda y en punta De 9 Se asocia muy bien Y descarga balones Se asocia de maravilla Y al final tiene mucho gol Tiene que estar cerca de la portería Tiene ese olfato único El rebote Le cae siempre a él Es un jugador con estrella Esta es una realidad Y siempre lo que os digo Es que Anso Fati A mí me gusta mucho como 9 Porque tiene movimientos Condiciones para jugar de delantero centro Y tiene olfato de gol Tiene el don del gol Y eso es muy complicado Eso o lo tienes O no lo tienes Tú puedes ensayar Tú puedes entrenar Lo que es Definir Tú puedes entrenar Lo que es Pues el disparo Pero el don del gol Es otra cosa Y Anso Fati Lo tiene Y por lo que ha dicho Yo creo que lo ve más de 9 Yo creo que Xavi Lo ve más de 9 Porque sobre todo Ha dicho las condiciones Que tiene como delantero centro Así que vamos a ver Dónde lo pone Pero yo creo que podría jugar de 9 Mucho con Anso Fati Porque es donde más Él ha recalcado que lo ve ¿No? La motivación Veo a los jugadores motivados Y normalmente hacemos retos Maneras de motivar al equipo Al final van a Van a entrar en Champions Los que tengan más intensidad Más fe Y más deseo Este club está hecho Para ganar títulos Y por eso no es positivo Tener que quedar segundos Pero hay que Motivarse como sea Es nuestra realidad Y hay que mentalizarse Dice que entiende Que los jugadores El quedar En la segunda posición No les motive Pero que ahora mismo Es la única realidad El Madrid es campeón ya Pero si quedamos segundos Nos vamos a la Champions Y el año que viene Podemos optar a más cosas Es así Sobre Koeman y sus palabras Dice Ya lo dije sobre Ronald Koeman No voy a cambiar sus sensaciones Yo no estuve Y no puedo opinar No sé el apoyo que tuvo O si no tuvo Sí sé el respeto que yo le tengo Y por el momento En el que llegó Al club Hay que pensar En el club En el equipo Y para eso estamos aquí Respeto por el esfuerzo Que hizo estando con la selección holandesa Agradecerle como culé que es Yo siento el respeto Y el apoyo de todos La gente me anima por la calle Y lo daré todo Para dar la vuelta A la situación Parecía que habíamos Quizás tocado Una Una tecla Pero de golpe Pum Porrazo Y pasamos Otra vez por este bache Hay que mostrar más personalidad Y más barcelonismo Estar más unido Es momento para dar la cara Cuidado aquí a lo que dice Xavi Porque dice Parecía que habíamos dado con la tecla Pero de golpe Nos hemos dado este porrazo Y estamos con este bache Dice que hay que mostrar más barcelonismo Quizás un pequeño mensaje para algunos Que no ve Al 100% con la actitud El proceso de Ansu Fati Dice que ha sido un gran proceso Que hemos hecho un gran seguimiento Y una planificación desde el primer día Que fue el quien decidió El tratamiento conservador Y que bueno Creen que está recuperado al 100% Esperemos todos que sí Luego En Mallorca Dice que es un partido complicadísimo Que va a ser un partido Muy difícil Más de lo que la gente piensa Que por supuesto Que hay que Respetar a todo el mundo Luego dice Hay que entrar en Champions Como sea Es importantísimo Y todos estamos Muy Muy convencidos de ello Que están trabajando Muy fuerte todos Que él está ahora mismo Muy motivado Y que Lógicamente No están contentos Porque la temporada No ha ido bien Pero que están muy motivados De cara a la siguiente temporada Pero que sobre todo Hay que terminar bien Estos últimos cinco partidos Luego sobre Dembélé y su futuro De cara a la temporada que viene Yo prefiero no decir nada No es lo que nos incumbe Y nos puede Descentrar mucho Adama nos está ayudando muchísimo Pero ya hablaremos Cuando termine la temporada Hay muchos Futbolistas Que no sabemos Que pasará con ellos Desde luego Hay muchos temas Como Es el tema de Usman Dembélé Adama Traoré O sea Hay muchos Hay muchos jugadores Todavía como Memphis Depay Que no sabemos Qué pasar con ellos Dice que se han dado Un paso atrás Dice Cuando tú tiras 28 veces a portería Y el rival 3 No creo que sea Una falta de entendimiento De el juego Sino más por ansiedad Y eso cuando veo El partido repetido De el Cádiz Y del Rayo Son partidos Que tienes que ganar Dice que Bueno Que luego por supuesto Que falta un poco De definición Que pasa un poco De intensidad Y que no han estado Acertados En los últimos En los últimos partidos ¿No? Sobre Ricky Putz Dice Tiene más posibilidades Está claro Ahora Sin Nico González Y sin Pedri Tiene más opciones De poder jugar Nos quedan cuatro Centrocampistas puros Todos tienen que ser Importantes Y estar Muy preparados Ricky También La verdad es que La situación de Ricky En fin Luego por supuesto Agradecía a Ronald Araujo El esfuerzo que hizo Para poder quedarse Y luego sobre El lateral derecho Dice La planificación La haremos con tiempo Para mí Tiene que haber dos jugadores Por posición de alto nivel Y luego Si hay lesiones Hay que estar preparados Palabras de Xavi Hernández Que ya ha dicho Que mínimo Dos jugadores Por posición de alto nivel Por lo cual Ya están preparando Y están planificando La siguiente temporada Sobre todo El mensaje Quedan Muy pocos partidos Hay que jugarlos Como una final Pese a que Madrid Es campeón Nosotros tenemos que Tener el objetivo De quedar segundos Así que máxima Motivación Y hay que entrar En la Champions Como sea Y también Que Anso Fati Regresará En fin chicos Vamos a ver que pasa Hasta aquí la rueda de prensa De Xavi Hernández Mañana por supuesto Nos veremos con el partido Mañana partido importante Que aquí estaré Para comentarlo todo He hecho un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo